Sobre la lápida del nicho que guarda los restos del comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, fue depositada una ofrenda floral. Ante el sepulcro, las máximas autoridades del Consejo de Defensa Municipal y de la Central de Trabajadores de Cuba expresaron respeto y agradecimiento al jefe fundador del tercer frente. En plena sierra maestra, las adversidades se convierten en retos que imponen astucia, disciplina y capacidad. En los diversos sitios replicaron las palabras de Fidel en su concepto de revolución, que a 20 años es el concepto de los cubanos merecedores de su nación y de su historia. Como lo solicitó el propio presidente Díaz Canel, a las 8 de la mañana las gloriosas notas de nuestro himno nacional brotaron de miles de gargantas. En estas montañas, las razones se multiplican para que en medio de las adversidades los cubanos sigamos peldaño a peldaño, esculpiendo el futuro de la nación. El enfrentamiento a la COVID-19 exige responsabilidad, disciplina, solidaridad y humanismo. Lo acontecido así lo refleja. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.